Me siento perdido, no puedo evitarlo sin ti Son días más duros, más fríos, más tristes sin ti Estoy confundido, comienzo a sentir infeliz La vida cambió el color que me toca vivir Y ahora yo, después de ti, encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgabe el corazón Buscando en mis cosas, te encuentro abrazándote a mí Tan solo una foto que ingenua se niega a morir Yo como ni duermo, lo que hago es pensar solo en ti Me siento vacío y no puedo evitarlo sin ti Y ahora yo, después de ti, encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgabe el corazón Buscando en mis cosas, te encuentro abrazándote a mí Tan solo una foto que ingenua se niega a morir No como ni duermo, lo que hago es pensar solo en ti Me siento vacío y no puedo intentarlo sin ti Y ahora yo, después de ti, encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgabe el corazón Y ahora yo, después de ti, encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgabe el corazón Y ahora yo, después de ti, encuentro el verdadero amor